Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy aprenderemos a programar una liga de Google Meet a través del calendario de Google y a ubicarla dentro de nuestra plataforma. Lo primero que deberemos de hacer es ingresar a nuestro calendario dentro del correo institucional. Ahí podremos ver todas las sesiones o todas las actividades que hemos programado por el semestre. En esta ocasión aprenderemos a programar una clase nueva. Yo ingresaré un calendario de prueba. Supongamos que nuestra clase es martes y jueves de 9 a 11 de la mañana. Nosotros iniciaremos clase el día 14 de enero del 2021, por lo que debemos dar clic a este día. Aquí deberemos de ingresar el nombre de la clase. Después, debemos dar clic al botón Añadir una hora. Debemos seleccionar la hora en la que está programada nuestra clase. En esta ocasión, como les mencionaba, es de 9 a 11 a 1. Daremos clic al botón Añadir videollamada de Google Meet. Y antes de guardar, daremos clic al botón Más opciones. Aquí deberemos de seleccionar la opción No se repite. Buscar. Personalizar. Esto significa que nosotros vamos a personalizar cada cuando se repite nuestra sesión. Como dije al inicio, la clase es los martes y jueves. Y aquí nos dice Termina. Entonces tenemos que seleccionar cuándo termina el periodo de clases. Seleccionamos el y buscamos la fecha de término de clases, que en este caso es el 14 de mayo del 2021. Es decir, que mi sesión se va a repetir todos los martes y jueves hasta el 14 de mayo del 2021. Damos clic al botón de Listo y damos clic al botón Guardar. Y así se seleccionan todos los días que estará programada mi clase. Pero lo importante es que utilizaremos la misma liga durante todas las sesiones. Si nos fijamos y damos clic, podemos ver que la liga termina en H, Z, Z. Pero si nos vamos, por ejemplo, a febrero, seguimos viendo que la liga termina en H, Z, Z. Es decir, que esa liga estará activa durante todo el semestre. Ahora bien, ¿cómo la ubicamos dentro de nuestra plataforma? Es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es abrir cualquier sesión, copiar la liga, ya sea seleccionándola y copiándola, o dando clic al botón de Copiar enlace de la conferencia, y nos dirigiremos a nuestra plataforma. Aquí ubicaremos la clase en donde queremos incluir nuestra liga, activamos la edición, nos vamos al bloque principal donde se encuentra nuestra etiqueta de sesiones síncronas, damos clic a Añadir una actividad o un recurso, damos clic al botón de Recursos, URL, pegamos la liga que acabamos de copiar, y le ponemos un nombre. Le podemos poner una descripción para que los estudiantes sepan que esta es la liga que utilizaremos todo el semestre, y damos clic al botón Mostrar descripción en la página del curso. Ahora sí, damos clic al botón Guardar cambios y regresar al curso, y listo. Al final veremos nuestras sesiones síncronas y la liga del semestre. El alumno lo único que tendrá que hacer es dar clic a esta liga y lo llevará directamente a la sesión síncrona. La ventaja de que esté desde el calendario es que si lo tienes activo en tu celular te llegará una notificación 15 o 10 minutos antes para que sepas que debes de conectarte. ¡Listo! Es todo lo que tienes que hacer. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. ¡Gracias!